Hola, qué tal, bienvenidos a una nueva emisión de Vanguardia Hoy. Los saludamos en este martes. Hoy es primero de agosto del año 2023. Estamos comenzando el octavo mes del año y aquí estamos con ustedes, conectados como todas las mañanas, para a través de personajes e historias conocer el contexto informativo de Santander, de Colombia y del mundo. Gracias por conectarse y por compartir con sus amigos y familiares este link, para que estemos todos conectados con nuestras historias aquí en Vanguardia. Como todos los días, aquí está la portada de nuestra edición impresa. Circulación en todo el departamento de Santander. Una fotografía de la emblemática glorieta del Estadio Alfonso López, que está en proceso de remodelación. La alcaldía de Bucaramanga avanza en la remodelación de la glorieta del Estadio Alfonso López y sus alrededores, una obra que además se recuperará a senderos peatonales. Y por todo esto, allí se está haciendo una gran reestructuración, remodelación de ese sector de la ciudad, en el que confluye mucha gente cuando juega el Atlético Bucaramanga. Además, porque está la Villa Olímpica en todo ese sector del barrio La Universidad y el barrio San Alonso. Noticia económica importante en el país, el desempleo cayó, en el caso de Bucaramanga, a 8,1%. De acuerdo con el DANE, las tasas de desempleo siguen en caída, en reducción en todo el país. Fue de 9,3% y en el área metropolitana de Bucaramanga, de 8,1%. Es la tasa de desempleo que tenemos hoy. Bucaramanga sigue siendo una de las ciudades con el menor desempleo en toda Colombia. Sigue bloqueada la vía entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. Por supuesto, traemos esta historia en nuestras páginas de la Edison Impresa, pero estamos actualizando permanentemente la situación en la vía Barranca a través de nuestra página web. Toda esta información ustedes la encuentran en www.vanguardia.com con desarrollo en nuestras plataformas digitales. Vamos con nuestros personajes de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos con ustedes. Sigue siendo noticia la situación jurídica del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, y de su expareja sentimental, Dey, quien están enfrentando un problema jurídico por cuenta de la captura que le hizo la Fiscalía General de la Nación. Por eso, saludamos hoy en vanguardia al representante de la Cámara por Santander, a Juan Manuel Cortés, quien nos atiende hasta ahora. Representante, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días para ti, para todo tu equipo de trabajo, y para todas las personas que nos ven en este momento. Representante, lo hemos contactado, pues, porque en este momento usted tiene una relación sentimental, se ha comprometido con Day Vásquez, que es en este momento, pues, procesada por la Fiscalía General de la Nación, y vamos a hablar de esto, pero también vamos a hablar de política. Inicialmente, quiero preguntarle, representante Juan Manuel Cortés, si ha sabido algo, si ha podido hablar con su novia, con su prometida Day Vásquez, y qué situaciones ya, en este momento, cómo está. Mire, ayer estuve almorzando con ella, ya en el búnker de la Fiscalía, ya está muy tranquila. Quiero contarle que yo soy un hombre preparado para superar los obstáculos que se presentan en la vida. Sobreviví a la guerra en Colombia, en mi época de piloto de helicóptero militar, y he venido alcanzando mis metas de las manos de Dios, ¿sí? En fin, esto que vimos con Day, luego de nuestro compromiso, es algo que fortalece la relación, algo que nos deja ver la honestidad de sentimiento, y esperamos que hoy, en el juicio ya final, que hoy es la imputación, empieza ahorita a las 8 de la mañana, entonces, salga a relucir la verdad de todo. Yo creo que, pues obviamente en estos momentos difíciles, yo acompaño a Day porque ella tuvo el valor, es una mujer guerrera que salió a denunciar. Sin que ella no hubiera denunciado todo eso, pues no se hubiera conocido la verdad. Entonces yo creo en la justicia, primeramente en la justicia divina y en la justicia de este país. Representante Juan Manuel Cortés, la pregunta que muchos se hacen en este caso de Nicolás Petro y Day Vásquez, es por qué ella fue detenida, si ella fue la que inicialmente denunció las posibles irregularidades que habría cometido el diputado Petro. Claro, es un proceso muy normal que tiene la fiscalía, porque tenían que capturarlos al mismo tiempo, para que hoy se estuviera legalizando la captura de ambos, para que estuvieran en un mismo juicio. Es un procedimiento normal que hace la fiscalía. Sí, ella le comentó ayer en el encuentro que tuvieron, si en la audiencia de imputación de cargos que está prevista para hoy en Bogotá, ella se va a declarar inocente, ella le contó o le confirmó cuál va a ser su reacción o qué va a decir en la audiencia. La verdad yo fui como pareja acompañarla en este momento tan difícil, procuré no tocar ese tema porque no me gusta tener detalles de lo que está pasando. Yo dije, vamos a ver, yo voy a estar pendiente de la audiencia hoy y vengo a acompañarte como tu pareja sentimental y no más porque me gusta tener detalles de eso. Sí. En este momento, ella, Day Vázquez, está obviamente en una situación difícil, pero ¿cómo han sido estos últimos días? Usted que la ha acompañado, que ha estado con ella, pues es su pareja sentimental, están comprometidos, se van a casar, pero esta última semana, ¿cómo fue para ella? ¿Cómo se vivieron esos últimos momentos antes de su detención? Pues la verdad no puedo negarle que la situación genera zozobra. Nadie se despierta pensando que después, o sea, que cualquier persona va a ser detenida a las 6 de la mañana, ¿sí? Claro, y suponemos que ella está... Entonces, pues obviamente, ella estaba en su apartamento en Barranquilla y la fiscalía y el 7 de ahí llegan a las 6 de la mañana. Obviamente, la fiscalía le ha dado todas las garantías a ella, pero no deja de generar zozobra porque usted sabe que la fiscalía tiene una investigación y pues obviamente eso genera alguna preocupación, ¿no? Sí, después de las denuncias que ella hizo públicamente a través de algunos medios de comunicación de las posibles irregularidades que se habrían cometido en el Atlántico con el diputado Petro y al parecer en la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, después de esa denuncia, ella tuvo que aumentar su esquema de seguridad. ¿Cuál ha sido la situación de ella después de que denunció las posibles irregularidades? No, claro, acuérdate que estamos hablando de un acto de corrupción, ¿sí? De un supuestamente acto de corrupción, entonces, pues obviamente a ella le incrementaron su esquema de seguridad porque salen a reducir a la luz nombres de personas de varios departamentos que se van a ver afectados. Entonces, obviamente, ella tiene que estar fuertemente custodiada porque no es fácil en este momento. Usted está en este momento tratando de acompañarla en la medida de lo posible, pero también está haciendo el recorrido por el departamento porque estamos comenzando la campaña electoral. ¿Cómo ha vivido usted, representante que tiene unos compromisos importantes en el Congreso de la República para estar al lado de su novia, de Day Vásquez, en medio de toda esta situación? No, pues lo que yo le dije a ella era que nos íbamos a ver cada 15 días porque yo no puedo abandonar el departamento. Incluso te cuento que yo estaba recortido por la provincia como normalmente todos los días de semana. Estaba en la provincia y reciclaría a ella por un medio de comunicación. Entonces, pues, bueno, esto sorprende y lo abonea a uno muchísimo. Pero ahí estamos en la frente y vamos a ver la pelea porque en estos momentos es donde ellos están en el apoyo. Y obviamente en los momentos buenos, pues todo el mundo está... Pero en estos momentos, es donde verdaderamente se aún no cuenta quién es quién. Y en los motivos de Santander, pues obviamente ahorita estamos en campaña, estamos haciendo nuestro deber. Yo hago muchas labores mensuales, ponemos ahorita de mis propios recursos, estamos recuperando las escuelas abandonadas, el gobierno de Parque Nacional no ha logrado dar esa calidad a los alumnos. Entonces, de recursos propios estamos recuperando todas las escuelas, estamos llevando donaciones de alimentos a los habitantes de calle, estamos llevando a todos los gatos, a los perritos. Estamos haciendo una actividad de actividad mensual que yo hago de mis cuentos porque obviamente soy un hombre creyente y yo siempre tengo esa voluntad de hacerlo hace muchos años. Sí. Representante, le pido no mover el celular o de pronto no tapar el micrófono. Ahí al final tuvimos algún inconveniente para escucharlo. Entonces, para que lo deje, para que lo deje, digamos, para que evite tapar el micrófono y trate de enfocar un poco más su cara, lo estamos perdiendo un poquito ahí. Entiendo que no tiene usted la imagen, pero ahí, ahí como está, está perfecto. Una última pregunta sobre este tema para pasar ya de fondo a la política. Representante Juan Manuel Cortés, ¿qué viene para su novia? ¿Qué viene para Day Vásquez? ¿O qué esperan ustedes? Es que se te está yendo la señal. Sí, ¿ahí me ves bien? Sí, yo lo veo bien y lo escucho bien. ¿Usted me escucha bien? Sí, ahí lo escucho bien, ahora sí. Bueno, pues quiero que me regales un espacio también para contarte y contarle y darle las gracias a todos los santandereanos que me permitieron estar aquí ocupando esta curul, contarles a todos que yo hago parte de la primera y durante esta comisión estar aquí no es fácil pero durante esta permanencia de este año de este periodo legislativo hemos hecho cosas importantes como el debate que le hicimos al ministro de transporte para lograr reducir los costos de las tarifas de los de las tarifas de de todo lo que es la tarifa aeroportuaria, ¿sí? Logramos también montar una oficina de reacción inmediata para que todos los colombianos puedan ir a poner sus quedas de inmediato allá en los aeropuertos porque antes habían abusos de las aerolíneas y no tenían dónde acudir entonces quiero que sepan que allá en todos los aeropuertos hay las oficinas de donde los tienen que atender la superintendencia de industria y comercio, superintendencia de transporte y la aeronáutica civil para que no permitan estos abusos. Sí, representante. Entonces también hemos ¿ahí me escucha representante? Sí. Permítame, permítame, es que aquí hubo un pequeño problema de comunicación pero le escuchamos bien esa última respuesta se la escuchamos bien. Tengo un par de preguntas que tienen que ver con eso, con la política, con su trabajo en el Congreso pero no me respondió la última que tenía que ver con su novia y es ¿qué esperan ustedes de aquí en adelante? ¿Qué esperan que pase hoy y cómo esperan que avance el proceso jurídico de Day Vásquez? Hoy con ayuda de Dios y confiando en la justicia y la transparencia de la justicia va a salir en libertad. Ok, eso es lo que esperan. Bueno, y a propósito entonces de política, usted lleva un año trabajando en el Congreso de la República como representante de la Cámara fue elegido con el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción aunque tuvo ahí unos inconvenientes con el partido finalmente usted solicitó retirarse del partido ha solicitado una personería jurídica ¿cómo está su situación política en este momento con los líos que ha tenido con la Liga? Bueno, en estos momentos y para todos ustedes saben que Rodolfo Hernández creó un partido que se llama la Liga de Gobernantes de Anticorrupción que no nos tuvo en cuenta nos excluyó de la creación de ese partido que es algo injusto y nosotros en estos momentos pues salimos fue por un movimiento significativo de firmas y no tenemos partido y por esa razón la constitución nos da el derecho de tener partido yo radiqué un partido que se llama Gente Berraca donde todos los santandereanos y colombianos van a poder participar democráticamente y sin necesidad de aportar ningún recurso como lo hacen la mayoría de partidos que piden algo a beneficio de avalar sus candidatos en los diferentes municipios ¿y cómo va eso? ¿le van a dar personalidad jurídica? estamos en ese proceso lo más seguro es que sí el partido se llama Gente Berraca teniendo en cuenta que nace desde los santandereanos para identificarnos a todos nosotros para tener sentido y pertenencia por nuestro departamento y que los grandes liderazgos ya no salgan de Antioquia sino salgan de Santander Ok, muy bien y entonces en materia política que estamos ya comenzando la campaña de tres meses a las elecciones regionales que serán el 29 de octubre ¿cuál será su apoyo? bueno, obviamente entendemos que su padre ha sido se ha lanzado a la gobernación de Santander y suponemos que el apoyo se lo dará a su padre pero ¿cómo jugará Juan Manuel Cortés en las elecciones regionales? mire, no es porque sea mi padre sino porque José Domingo Cortés fue diputado durante tres periodos fue presidente de la asamblea y es un hombre que nadie en Santander puede decir que se ha robado un peso es uno de los pocos políticos que ha pasado por esa corporación y no tiene investigaciones entonces hoy pedirle a todos los santandereanos que escuchen la propuesta que tengo la convicción de que en las manos del departamento de él va a progresar porque hay muchísima corrupción tenemos que acabar los clanes políticos que hoy gobiernan Santander ya ya estoy por lo menos en mi caso propio estoy cansado de denunciar al clan de los agujeros mire por ejemplo entonces el papá entonces fue condenado por vínculos con el paramitalismo el hijo fue ahorita Richard Aguilar salió hace poquito por vencimiento de términos pero miren todas las denuncias que yo le he hecho a Richard Aguilar por los presuntos actos de corrupción por todo lo de los acueductos mi provincia está sin agua gracias a Richard Aguilar a una represa que hizo donde se presuntamente se robaron todos esos recursos con Edwin Ballesteros si sabemos entendemos que ha sido un fuerte crítico a la administración departamental como congresista y también ha sido muy crítico al gobierno del presidente Gustavo Petro como representante a la cámara que viene para esta legislatura como prevé usted doctor Juan Manuel Cortés que se desarrollara esta nueva legislatura que apenas está comenzando bueno como siempre lo he dicho personalmente yo soy un hombre de pensamiento de centro el cual apoyo lo que le beneficia a todos los colombianos y desapruebo todo lo que perjudique a los colombianos por ejemplo en el periodo legislativo pasado el gobierno presentó un proyecto de ley para la jurisdicción agraria y sobre digamos la situación que hay en el congreso en este momento con las grandes reformas que están pendientes todavía ¿qué me escuchaste de lo último? sí lo de la reforma agraria pero ahí quedó ah bueno entonces ¿qué pasa con la reforma agraria? que cosas positivas como la reforma agraria tenemos que votar las positivas porque es una deuda que tenemos con los campesinos pero por lo menos presentar una reforma a la salud donde hay muchos artículos que se van a ver perjudicados a los colombianos entonces reformas como esas pues hay que decirle no pero si siguen presentando reformas que beneficien a todos los colombianos pues hay que apoyarlas ok muy bien pues estaremos pendientes por un lado de la situación de Day Vázquez su prometida y por otro lado de lo que pasa en el congreso de la república muchas gracias doctor Juan Manuel Cortés por estar esta mañana en vanguardia muy amable muchísimas gracias un abrazo inmenso yo los bendiga y quiero decirles que a todos los santandereanos que no les voy a fallar que vamos a seguir trabajando que no ha sido fácil estar acá pero que vinimos a trabajar no a calentar silla que hemos presentado más de 82 proposiciones avaladas en todos los proyectos que vamos a seguir trabajando que yo pide que presenté el acto legislativo de la mesada 14 para devolverle ese beneficio que le habían quitado en una época a todos los militares y que hace poquito presenté un acto legislativo para darle la mesada 14 a todos los pensionados que también se la merecen muchas gracias representante un saludo desde Bucaramanga muy amable chao un abrazo y muchísimas gracias por la entrevista bueno ahí estaba el representante de la cámara Juan Manuel Cortés tiene credencial de la liga de gobernantes ante corrupción pero tiene una controversia con su propia colectividad y con su líder natural el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández dice que está intentando crear un nuevo partido y que ha solicitado eso al consejo nacional electoral porque no se siente representado por el partido liga de gobernantes anticorrupción y en materia jurídica que es la noticia que todavía sigue siendo la más importante en el país el proceso judicial que enfrenta el hijo del presidente Gustavo Petro Nicolás Petro Burgos y su ex esposa que ahora es la novia del representante de la cámara Day Vásquez pues ha dicho que ella se va a declarar inocente y que espera que muy pronto quede en libertad esa noticia por supuesto está en desarrollo ¿qué opinan ustedes de esta entrevista? muy interesante ¿no? leemos sus comentarios en nuestras plataformas en el canal de YouTube y también en el Facebook no se muevan tenemos más invitados aquí en Vanguardia Hoy sabemos que usted quiere estar informado en tiempo real estar enterado de lo que pasa hoy y estamos conectados con ustedes a través de todas nuestras plataformas porque está ocurriendo hoy las historias de la gente lo que pasa en los barrios lo bueno y lo malo se lo contamos estamos con ustedes para ustedes a toda hora porque en Vanguardia la noticia es hoy volvemos y seguimos hablando de política porque estamos a menos de tres meses del día de las elecciones territoriales que serán el 29 de octubre por eso aquí en Vanguardia Hoy pues estamos entrevistando y conociendo a la gran cantidad de candidatos que se han presentado que se han inscrito para los diferentes cargos públicos hoy hablemos de la alcaldía de Bucaramanga saludo al candidato a la alcaldía de la capital santandereana el doctor el ingeniero Luis Roberto Ordóñez gracias por estar con nosotros candidato buenos días Javier muy buenos días ¿cómo está? ¿cómo les ha ayudado? Muy bien gracias le pediría si puede voltear el celular de pronto está en celular para que tengamos una imagen horizontal tiene en este momento o está en una cámara ah ok perfecto si eso era una cámara ah es que vemos la imagen vertical y no nos no nos queda muy bien en el plano si puede voltearla o no esperense un segundito hago un cámara tranquilo estas son las cosas estas son las cosas de la tecnología pero nos parece muy interesante conocer la baraja de candidatos a la alcaldía de Bucaramanga que tiene cifras inéditas les contamos que para el cargo de alcalde de Bucaramanga se han inscrito 15 candidatos una cifra nunca antes vista y esto tiene que ver con la gran cantidad de partidos políticos que hay hoy en día y además los otros mecanismos como la recolección de firmas los grupos significativos de ciudadanos 15 candidaturas a la alcaldía de Bucaramanga cuando tradicionalmente normalmente o hasta las últimas las últimas elecciones se presentaban 10 11 candidatos ahora tenemos 15 candidaturas y pues será un gran reto para los ciudadanos hacer una buena elección en medio pues de tantas de tantas opciones que tendremos hoy ahí lo veo perfecto ingeniero ahora sí ahora sí la entrevista la podemos hacer muy bien ¿cómo está? bienvenido Luis Roberto Ordóñez a Vanguardia listo ahora sí estamos perfectos ingeniero gracias por estar con nosotros bienvenido Javier muchísimas gracias bueno vamos a hablar de su candidatura que ya escribió usted la semana pasada ante la registraduría comencemos pues por contar quién es Luis Roberto Ordóñez digamos que en los medios de comunicación tenemos presente que hace parte de una familia empresarial muy importante en nuestra ciudad pero pero de dónde nace la idea de ser alcalde de Bucaramanga Javier sí yo soy ingeniero civil con estudios en alta gerencia soy empresario nunca he estado en un cargo público decido meterme en la aspiración a la alcaldía de Bucaramanga por el cariño tan especial que le tengo a esa ciudad la verdad y veo hoy una Bucaramanga que está estancada una ciudad que necesita progreso que necesita proyección entonces tomo esa decisión realmente por el cariño especial que tengo en esta ciudad y por la experiencia que he tenido generando empleo y desarrollo en esta ciudad ¿y qué diagnóstico ha hecho? usted pues dice que esta ciudad pasa por un momento difícil pero ¿cuáles son los temas que más le preocupan? Mira Javier aquí tenemos un problema grave de seguridad pero que tiene una raíz la raíz del problema de seguridad son las faltas de oportunidades esa ciudad lleva estancada unos ocho años en los cuales muchos jóvenes están buscando oportunidades y no las tenemos en esa ciudad Bucaramanga está quieta todos hemos ido como aceptando los problemas de la ciudad y no nos hemos enfocado en el sentido de pertenencia que podemos recuperar de esa ciudad somos la ciudad bonita la ciudad de los parques entonces hoy necesitamos engranar esa ciudad el sector privado el sector público y nuestra sociedad a volver a generar un desarrollo el cariño especial el sentido de pertenencia por esa ciudad sí hay temas que la gente está esperando propuestas concretas de los candidatos como por ejemplo una solución al problema que tenemos de movilidad pero sobre todo el transporte público el metrolínea está quebrado el servicio es muy malo muy deficiente y el servicio de transporte convencional no está cubriendo todas las rutas entonces el mototaxismo pues se tomó la ciudad ¿qué hacer si es alcalde para solucionar ese problema del transporte público? Mira Javier es muy claro que Bucaramanga necesita tener transporte masivo hoy metrolínea está en crisis hoy metrolínea tiene una deuda muy grande por procesos judiciales tenemos que entrar a pedirle al gobierno nacional que nos ayude a sacar adelante este sistema porque Bucaramanga no se puede quedar sin sistema de transporte masivo pero necesitamos también hacer una integración con el transporte tradicional que son los que realmente saben de lo que es del transporte vamos a integrarlo nosotros tenemos una inversión muy grande que son los carriles exclusivos tenemos nuestras estaciones eso no lo podemos perder Bucaramanga ya hizo una inversión muy grande tenemos que recuperarlo entonces necesitamos la ayuda al gobierno nacional pero para eso también le pido la ayuda a la bancada política y al sector empresarial porque tenemos que ir al gobierno a pedirles en equipo que nos ayude a recuperar el transporte masivo que tanto lo necesitamos y con respecto a la movilidad Bucaramanga está en deuda con unas obras que están sobre diagnosticadas en el tema vial hay que entrar a recuperar esas obras que ya están diseñadas y sacarlas adelante hay obras que se pagaron ya por valorización que no se han ejecutado necesitamos entrar a solucionar esos problemas entonces ah bueno otra solución también que les doy Bucaramanga necesita hoy una red semafórica inteligente para que empecemos también a desembotellar nuestra ciudad si le interpreto que su propuesta de gobierno para la alcaldía de Bucaramanga tiene que ver con la ejecución de obras que es lo que un sector de la población pide llevamos un par de gobiernos en los que no se han hecho obras grandes se han concentrado esfuerzos en otros sectores y le interpreto que en su propuesta de gobierno hay varias obras seguramente lo desarrollaremos un poco más más adelante mire sobre sobre el tema de su posición frente al gobierno nacional yo creo que eso es muy importante también que la gente lo sepa qué opina usted del gobierno nacional cuál cree que será su relación si es alcalde con el gobierno del presidente Gustavo Petro y su línea política cuál es el gobierno nacional no podemos desconocer que Bucaramanga y Santander necesita el apoyo del gobierno nacional yo no estuve en la campaña de Gustavo Petro no voté por Gustavo Petro pero hoy yo solo estoy pidiendo que al país le vaya bien y que a Bucaramanga y a Santander le vaya bien vamos a necesitar ser un equipo con la bancada política y con las personas que tienen cercanía con el gobierno nacional hoy no podemos criticar sino lo que tenemos es que ayudar a construir Colombia necesita unión y necesita construir yo voy a ir al gobierno nacional a pedirle recursos para Bucaramanga Bucaramanga no puede estar olvidada y no podemos permitir tampoco el gobierno nacional nos haga desplantes como el que sucedió hace poco el presidente no vino pero eso lo que tenemos que hacer hoy es unirnos y ir a pedir a la Bucaramanga que no nos abandone sabemos que Bucaramanga y Santander necesita al gobierno nacional si por supuesto es muy importante que haya un buen relacionamiento con el gobierno nacional por parte del que sea alcalde de nuestra ciudad de la ciudad de Bucaramanga dos curiosidades de las formas que ha utilizado usted para para promover su campaña una hizo el lanzamiento de su de su aspiración desde un paracaídas y la segunda tiene que ver con una invitación que usted hace a las mujeres a casarse con a comprometerse con Luis Roberto Ordóñez esas curiosidades o esas formas a dónde quiere llegar mire Javier mi campaña es una campaña distinta fuera de lo tradicional fuera de la politiquería yo hoy le quiero ofrecer a la ciudad una propuesta distinta trabajar de verdad por nuestra ciudad hacer las cosas bien cumplir la Bucaramanga no podemos seguir en promesas de campaña Bucaramanga hoy es un proyecto que se tiene que ejecutar que tenemos que salir adelante en este proyecto entonces yo me lancé de un paracaídas porque fue un compromiso y también yo hice voy a hacerlo de una manera diferente con algo que nunca había hecho nunca me había lanzado de paracaídas y había dicho que no lo iba a hacer pero por Bucaramanga hago eso y mucho más porque de verdad quiero esa ciudad entonces es un compromiso hacer las cosas bien y hacerlo distinto hacerlo como debe ser con la ciudadanía aquí no es escoger un solo un alcalde aquí es renacer Bucaramanga el tema del compromiso a ver las mujeres en Bucaramanga son el 53% de la población tenemos que potencializar nuevamente a la mujer los valores los principios que nos impulcan la mujer aquí la mujer va a tener fuerza en la ciudad y vamos a recuperar ese cariño ellas son las que nos enseñan nosotros que en Bucaramanga necesita que la mujer enfoque esa ciudad van a tener el espacio que se necesita van a tener la protección que se necesita y mi compromiso inicial es con ellas toda Bucaramanga pero las mujeres tienen que estar acá y las mujeres se deben respetar y ellas son la base de la sociedad y eso es lo que vamos a impular la base de la sociedad no son nuestras mujeres y una pregunta final que me sugiere un usuario de las redes sociales pero me parece muy válida usted escribió su candidatura por el movimiento significativo de ciudadanos recolectó firmas ¿tendrá un candidato o llave a la gobernación de Santander? a ver yo escribí un grupo significativo recogimos 102.590 firmas fue con los ciudadanos yo no tengo afinidad o sea en este momento yo no tengo ni coavales ni me he sentado con ningún candidato a la gobernación yo en este momento estoy solo pensando en la alcaldía de Bucaramanga obviamente mi Santander también me duele y quiero que a Santander le vaya bien necesitamos una gobernante que también llegue a proyectar Santander aquí no solo estamos hablando de Bucaramanga aquí estamos hablando de la área metropolitana y de todo un departamento de 87 municipios pero yo no tengo en este momento ningún contacto ni acercamiento con algún candidato a la gobernación de Santander por ahora nuestro enfoque es Bucaramanga muy bien ingeniero Luis Roberto Ordóñez candidato a la alcaldía de Bucaramanga muchas gracias por atender nuestra invitación y por responder nuestras preguntas seguramente en estos tres meses de campaña nuevamente estará en nuestros espacios de vanguardia un buen día muy amable Javier muchísimas gracias buen día que estén muy bien ahí está una nueva propuesta que tiene Bucaramanga dentro de 15 candidatos para ocupar la silla del alcalde este es un ingeniero industrial Luis Roberto Ordóñez quien inscribió su candidatura a través de un grupo significativo de ciudadanos recolectando firmas ¿qué opinan ustedes? vayan comentando en nuestras cajitas y en nuestros chats vamos inmediatamente a nuestra redacción de vanguardia donde está Arley Sánchez como siempre pendiente de las tendencias pendiente de los temas que están en desarrollo a esta hora en nuestras plataformas digitales Arley buenos días hola Javier buenos días para usted y para toda la audiencia de vanguardia hoy cinco temas importantes que están trabajando y que se pueden encontrar en vanguardia.com el primero es que sigue cerrada la vía entre Bucaramanga y Barranca Verdeja Javier debido a las protestas de la comunidad quienes en exigencias al gobierno nacional piden que se les dé prioridad a las vías y se les haga mantenimiento debido a que en las últimas horas también hubo un derrumbe la razón por la cual también está cerrado este corredor vial la segunda noticia pues es una balacera que ocurrió durante un concierto de Maello Ruiz en Nariño en el municipio de San Pedro de Cartago donde hombres armados llegaron a durar y perdieron abrieron fuego contra quienes estaban ahí el reporte de las autoridades Javier es que hasta el momento hay una persona sin vida se trata de Carlos Montero un hombre que acababa de salir incluso de la cárcel y se presume que será el principal objetivo de las personas que llegaron abriendo fuego en este concierto en el departamento de Nariño la tercera noticia tiene que ver con la deliberación del ELN Javier porque después de 31 años de estar en intentos de negociaciones con el gobierno nacional pisarán tierra colombiana hoy llegará a Colombia Pablo Catatumbo y los demás delegados de esa guerrilla para iniciar otra fase de las negociaciones con el gobierno nacional para instalar el comité nacional de participación en cual tendrá a la comunidad en estos frentes tendrá la participación de la comunidad en las diferentes agentes que se estarán trabajando desde la Habana, Cuba hoy llegarán y se espera también que en las próximas horas haya una reunión con el propio presidente Gustavo Petro otra de las noticias Javier se lo comentaba ahorita y es que ya arrancó oficialmente la carrera por las alcaldías por las gobernaciones y por los consejos un dato que no es menor para la gobernación de San Ander hay 10 candidatos inscritos para la alcaldía de Bucaramanga 15 y para la alcaldía de Pidecuesa 13 una baraja bastante amplia de candidatos con la que arranca esta carrera por las administraciones municipales y la última noticia es que hay que ajustar el bolsillo Javier porque desde la medianoche de hoy inició aumentar el precio del ganote de la gasolina subió 600 pesos en promedio lo cual dejará al galón en el territorio nacional en un promedio de 13 mil pesos eso pues es una medida que arranca con el gobierno nacional como una medida para subsanar el déficit en el fondo de estabilización de los precios de combustibles estas cinco noticias Javier y más podrán encontrarlas en www.bucaramanga.com y en todas nuestras redes sociales gracias gracias Arley y seguirá subiendo la gasolina según ha anunciado el propio ministerio de minas y energía el propio gobierno nacional seguirá subiendo hasta por lo menos 15 mil pesos muchas gracias por estar con nosotros por conectarse todos los días muy temprano para conocer nuestras noticias de la edición impresa y los personajes para ampliar cada una de las informaciones que tenemos en nuestras ediciones digitales volveremos pronto a Vanguardia Hoy por ahora prepárense porque a las 11 de la mañana tendremos en este mismo espacio en este canal Tribuna Deportiva con el equipo de Vanguardia y Cubo Bucaramanga nos vemos pronto en otra emisión de Vanguardia Hoy chao de Streisand equipa la provided Damit te de la y la transformación ilà se enviada